Y el plan Selva que busca dar solución al déficit de infraestructura educativa en la Amazonía fue galardonado en la reciente Bienal de Arquitectura en Venecia. El ministro de Educación, Jaime Saavedra, destacó el reconocimiento e indicó que en las próximas semanas se inaugurarán 10 escuelas que beneficiarán a 2.000 estudiantes. El plan Selva en marcha. Tras obtener el segundo lugar en la decimoquinta exposición internacional de arquitectura en la Bienal de Venecia, el ministerio de Educación ha dispuesto la viabilidad de este proyecto que beneficiará a la Amazonía peruana. Tenemos una brecha inmensa en infraestructura en toda la zona de la selva y entonces necesitamos encontrar una solución que fuera efectiva, una solución que utilizara los materiales adecuados. Hemos iniciado un proceso que se llama el plan Selva que nos permite ensamblar estas escuelas y poderlas implementar de manera relativamente rápida y ya tenemos las primeras 10 que van a ser inauguradas en las próximas semanas. Estas escuelas se caracterizan por sus instalaciones altas respecto al suelo, con el fin de mitigar las eventuales inundaciones. Son escuelas que se ensamblan, se han podido construir en relativamente pocos meses. Los costos de transporte de llegar a estas zonas son también altos. Entonces, como ven ustedes, son escuelas que tienen un metro de altura respecto del suelo. Son instalaciones altas para que puedan ser ventiladas y nos permiten dar una solución a un gravísimo problema de infraestructura que tenemos. Manifestó que este premio es un reconocimiento al Perú y es una muestra de que en el país se pueden dar soluciones novedosas ante una problemática social. Y es una muestra de cómo a través de soluciones novedosas no se pueden encontrar respuestas a estos retos de desarrollo que tenemos en el país. En una primera etapa se entregarán 10 escuelas en 5 regiones, beneficiando a 2.000 estudiantes. Asimismo, se han iniciado los procesos correspondientes para otras 69 escuelas. Vamos ahora con los deportes. Y con una cómoda victoria, Colombia inauguró la Copa América Centenario con goles... ¡Bien! ... ...